Estos son los detalles de la boda de Marlene Favela y George Shelley. Si alguien está enormemente feliz es Marlene Favela, pues mañana sábado 16 de diciembre se casará con su prometido, el empresario automotriz de origen libanés George Shelley. Por supuesto, ya está prácticamente todo listo para la boda que se realizará en México, donde la novia lucirá en su día especial tres hermosos vestidos, como lo dio a conocer en el programa El Rojo Vivo, uno de la diseñadora Rosita Hurtado, quien le confecciona el traje principal que usará en la iglesia y será de corte princesa, otro de Alejandro Fajardo, quien realizó el que lucirá en la fiesta que será estilo sirena y el de la ceremonia civil que es de caballi. Ya tengo el 98% de los detalles porque siempre faltan cositas a la última hora, pero ya tengo lo prestado, ya tengo lo regalado y lo usado, que son las tres cosas que debe llevar una novia, expresó Marlene el jueves pasado a la emisión de Telemundo, día en el que recibió un masaje para lucir perfecta mañana. En cuanto al pastel, los invitados degustarán una creación de la reconocida chef Paulina Bascal, la cual será de más de ocho pisos de altura y estará cubierta de fondant blanco y decorada con flores hechas una a una artesanalmente. Tenía dos cosas en mente, que fuera o de chocolate o de nuez. Yo siempre me imaginé, si algún día me caso, me gustaría que mi pastel fuera enorme, indicó la actriz de 40 años, quien fue a una prueba para determinar de qué sabor sería su pastel. Por supuesto, su boda será una mezcla de las tradiciones mexicanas y libanesas, pues su prometido es de ese origen, aunque actualmente vive en Australia. La mayoría de las bodas libanesas cortan el pastel con una espada. No sabemos todavía si será todo blanco o con toquecitos de dorado y si llevará flores, mariposas o azares, señaló Marlene. Sobre el traje del novio se sabe que portará un modelo exclusivo que tendrá abordado su nombre y el de la protagonista de la telenovela Gata Salvaje. Marlene y George se comprometieron a finales de junio y llevan aproximadamente un año de noviazgo, y ya mañana se convertirán en marido y mujer. Por Celeb.mx, 15 de diciembre de 2017.